... A esta hora de la mañana es un gusto saludar a Gustavo Arias Díaz... ...y como dije por ahí tenés más puestos, ¿sí? Sí, Gustavo es el director del hogar de paso del menor adscrito a la Secretaría de Bienestar Social... ...pero además también es el director del hogar infantil Tomás Uribe... ...uno de los más conocidos de esa muy bonita apuesta que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Tuluá. Gustavo, quiero agradecerle la gentileza de acompañarme hoy, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, inicialmente hablemos del hogar de paso del menor. Ese hogar de paso está instituido por la administración municipal y está adscrito, como digo yo, a la Secretaría de Bienestar Social. ¿Qué función cumple ese hogar? Bueno, el hogar de paso del municipio de Tuluá es una medida de restablecimiento de derechos, de ubicación inicial. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Allí tenemos una casa, una institución donde tenemos docentes, un equipo psicosocial, tenemos una persona de servicios generales, una enfermera cuando haya que tenerla y recibimos los niños que están en proceso administrativo de restablecimiento de derechos, básicamente. Es decir, allí el menor no va porque quiere ni porque lo invitaron, sino porque hace parte, digamos, de esa garantía del Estado respecto de ese tema. ¿En promedio cuántos menores se manejan al mes allí? En promedio aquí en Tuluá manejamos más o menos 17 niños. ¿Qué es un promedio alto? Es un promedio alto. ¿Generalmente tienen que ver estos casos con violencia intrafamiliar? Sí, muchas veces. Situación de calle, violencia intrafamiliar, abusos. Eso es lo que el Instituto y las Comercerías de Familia hacen la verificación de restablecimiento de derechos. Si el niño está vulnerado a esos derechos, pues entonces ahí entramos nosotros a recibir el niño. El niño entra al hogar de paso y él siente que eso es un hogar como es su casa. Él siente ese calor humano. Esos niños, trabajarlos es muy fácil porque ellos son muy carentes de afecto. Sí, y es triste, pero eso es un hecho. Digamos, la permanencia es menor en el hogar. ¿Tiene una temporalidad, un tiempo definido? Pues la ley que dice que son ocho días hábiles, porque nosotros somos una modalidad de ubicación inicial. En esos ocho días hábiles, el comisario defensor de familia debe cambiar la medida administrativa. Entonces, si ella mira, si tiene familia extensa, pues lo lleva para la familia extensa. O si... Para ahí, que es que la señora que nos está viendo dice, ¿qué es eso de familia extensa? Explíquenle a los televidentes qué es eso de familia extensa. La familia extensa es un familiar. Un familiar directo, un tío, la abuela, un primo. Exacto, un tío, primo, abuela. Entonces, si en la verificación que se hace, cumple con las condiciones, pues se lleva a un familiar. Si no, pues entraría a otra modalidad, que puede ser madre sustituto. Ya, perfecto. Eso es muy, muy importante aclararlo. Bueno, ese tipo de restablecimiento de los derechos indica, digamos, un accionar, como dicen ustedes, los expertos de transversalidad. Allí son muchas las instituciones que intervienen, digamos, en ese derecho garantista del Estado. ¿Cómo funciona eso en la transversalidad y quién da finalmente la orden, digamos, de direccionamiento hacia el hogar? Las comisarías de familia o las defensorías del instituto. Cuando ya lo tenemos nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Pues verificamos el estado de salud del niño. Y lo primero que hacemos es llevarlo a un centro de asistencia médica. Donde el niño, pues, sale de allí, nos dicen, está bien o hay que tratarle algún tratamiento médico. Nosotros, el hogar de Paso Corre, ponen todo eso. Entonces, si el niño, por ejemplo, no tiene escolaridad, entonces hacemos la gestión. Para que el niño, cuando cambie de medida administrativa, se va para una madre sustituta, pues, entre al colegio. Ya, perfecto. O sea, lo importante allí es cuidar la integridad, la dignidad y los derechos del niño. Del niño, exacto, básicamente. Sí, que es muy importante. Gustavo, en promedio, en promedio, ¿cuáles son las edades más recurrentes dentro de la atención? Pues, las edades más recurrentes son los adolescentes. Hablamos de niños de 13 a 17 años. Entre 8 a 17 años. Ya, correcto. Pero también han recibido casos de bebés. Yo tenía bebés de 9 meses, de 6 meses. ¿Y cómo hacen para cuidar un bebé, incluso que es lactante? Difícil, es decir, difícil, pero el personal que tiene es idóneo para trabajar con este tipo de niños. Y toca con los esfuerzos de todos allí, pues, cuidar ese bebé. Todos devuelven papás y mamás. Nos volvemos papás y mamás allí, claro. ¿Ya aprendió acá a cambiar pañales? No, todavía no. Hay que aprender a... Eso es lo primero que tenemos que hacer los papás. Aprender a cambiar pañales. No, mire, interesante el diálogo con Gustavo varios días, que entre otras cosas me sorprende que es administrador de empresas. Yo... Contador público. Contador público, contador de público. Pensé que era trabajador social y demás, pero él es un enamorado. Primero de la causa y llega primero al Instituto Colombiano de Investigar Familiar por un concurso. ¿Sí? Contrato, un concurso que hicieron en el hogar infantil Tomás Uribe. Ya hablaremos del hogar infantil. En cuanto al hogar de paso, la adecuación, todo el tema, digamos, logístico, ¿eso está garantizado? Eso está garantizado, sí. Eso lo maneja a través de la Fundación Somos Social. Eso hay garantía de todo. Allí está... De hecho, cuando uno arranca con esta modalidad, el Instituto verifica que el sitio cumpla con las condiciones técnicas. O sea que la Fundación es como un operador dentro de... Es un operador, sí. Bueno, perfecto. Ahora hablemos del hogar infantil Tomás Uribe Uribe. Yo digo que es uno de los más conocidos en Tuluá. Y entre otras cosas, la gente se pelea para llevar a los menores allí. Porque primero hay una excelente atención. Hay que reconocerlo. Tiene un grupo de profesionales maravillosos. Hay mucha dedicación de los niños. Mi hija, que ya tiene 16 años, estuvo en un hogar infantil muy similar, que es Travesuras, el de Rubén Cruz. El que dirige la doctora Oma Estela. Oma Estela Tavares. Oma Estela Tavares. Y también yo siempre que hablo de hogares infantiles me acuerdo mucho de Travesuras porque trabajo maravilloso también el que hacen allí. ¿Cómo avanza hoy el hogar infantil? ¿Cuántos niños tiene hoy? En este momentico tenemos 200 cupos, 200 niños. ¿200 niños? Es una población grande. Una población grande. La infraestructura se trabaja mucho porque es un edificio muy grande, muy grande. El mantenimiento es costoso. La planta de personal es una planta además muy grande. Son 23 empleados allí. Es un número grande. Donde le garantizamos al niño el 70% de la alimentación. O sea, le damos un refrigerio por la mañana, a las 10 le dan fruta, almuerzo y refrigerio a las 3 de la tarde. ¿Qué importancia tiene, digamos, la construcción psicológica y física e intelectual de un niño que esté en un sitio como este? Pues es que un niño cuando entra a socializar con más niños, pues entra a un mundo muy diferente. A ese muchacho se le abre como la mente. Allí aprende a socializar, a compartir. Es un trabajo muy bonito. Un niño es muy diferente a un niño que esté cuidado en la casa a un niño que esté en una institución de estas. Eso es completamente cierto. A mí me gusta mucho un trabajo que ustedes realizan y es, digamos, el énfasis que hacen en ese tema lúdico y cultural. Los niños se convierten en unos actores, en unos artistas y eso les da como una motivación adicional. Sí, sí, es muy bonito. Ahorita estamos vinculando mucho al papá y a la mamá. Porque ese es el trabajo que viene haciendo en ese momentico el hogar infantil. Porque es que el papá tiene que ser partícipe de la formación del niño, básicamente. Claro, yo recuerdo que cuando yo recogía a mi hija, nos repartíamos esa obligación entre mi esposa y yo. Entonces, cuando yo recogía a mi hija, generalmente son las mamás las que van por los niños. Y muy poco papá se encarga de esas funciones. Entonces, están involucrando... La familia, básicamente, porque es que nosotros pensamos y creemos que si el papá y la mamá hacen el ejercicio desde los cero hasta los ocho años, esos papás no van a tener problemas en la adolescencia. Si usted es un buen papá de los cero hasta los ocho años, no vamos a tener ese tipo de situaciones, de situación de calle, alcoholismo, prostitución, que es lo que se ve en este momentico con los jóvenes. ¿Qué es lo que se viene presentando? ¿Qué es lo que se viene presentando? Por eso el Instituto mantiene con... bienísimo de casos de adolescentes y infractores, además. Bien, quiero preguntarle algo, Gustavo, porque se presenta con frecuencia. Yo le digo, de todo corazón, si yo tuviera un bebé hoy en edad de ingresarlo, aún con dinero, yo me buscaría un hogar infantil de bienestar familiar. Me lo buscaría. Pero ese es un programa que está diseñado para un sector de la población, ¿o no? Pues el Instituto tiene una focalización, es lo que hacemos allí. Entonces, se busca que los papás que ingresen allí, pues, estén en proceso, por ejemplo, de desplazamiento, de familias en acción, o papás o mamás que trabajen y que le venguen menos de dos salarios mínimos. Entonces, esas personas... ¿Es un apoyo a esas familias? Se priorizan, sí, porque una persona ya paga de tasa compensatoria un hogar infantil una cosa muy, muy, muy barata. Y el costo que manda un niño allí es bien alto, porque como tiene un equipo psicosocial, tiene jardinera, asisten auxiliar pedagógica, tiene enfermera de planta, tiene equipo psicosocial, o sea, el niño ahí cuenta con todo, con todo lo... Esa atención integral es del ICBF. Del ICBF, sí. Sí, que eso es también muy importante mencionarlo. ¿Hacen las reconocidas escuelas de padres ustedes? Hacemos reconocidas escuelas de padres, sí. Allí es donde nosotros les estaba contando que el papá tiene que ser partícipe de ese proceso de formación. Por eso hay gente que también dice que haya molestado mucho. ¿Por qué? Porque ya todos los meses hacemos una reunión con papás. A mí me gustan las actividades que hacen culturales, en que involucran a los padres, los cumpleaños de los niños, eso... son como una gran familia. Es una gran familia, sí. Y además son actividades también que se hacen en pedagogía para el mismo papá. ¿Cuándo van a llegar estos hogares a...? Hay una necesidad hoy en Colombia, se lo pregunto, no sé si el instituto ha contemplado eso. El tema del bilingüismo es fundamental hoy, ¿sí? Incluso escuché hace algunos meses que el bienestar familiar le gustaría mucho incursionar a eso, pero eso demanda también profesionales adicionales. Pues no sé cuándo llegará a eso porque en este momento el instituto se enfoca en el cuidado y nutrición de los niños, básicamente. Cuidado y nutrición de los niños. La educación inicial es muy diferente de la educación formal. Sí, claro, claro, también es cierto. Entonces, pues no sé cuándo llegará a eso. Estaremos pendientes de eso. El tema de la nutrición es fundamental y es muy bueno que lo conozcan los padres, porque eso no es venga, le damos lo que sea, allí hay unas minutas establecidas, ¿no? Son unas minutas establecidas y son avaladas por el mismo instituto, donde le garantizan el 70% de la alimentación al niño. ¿Qué quiere decir eso? Que el papá en su casa le da el restante, el 30%, en las horas de la noche. Son minutas, son 21 ciclos de menús. Son 21 ciclos de menús que vienen con todas las características y el porcentaje calórico necesario para un niño de esa edad. Sí, carbohidratos. Proteínas. Proteínas. La verdad es que es muy importante. Pues, Gustavo, tenía muchas ganas de tenerlo aquí y felicitarlo porque hace una labor impresionante. En cuanto al hogar de paso de los niños que son vulnerados, ¿ustedes tienen una ruta establecida para esa atención, ¿cierto? La ruta de atención, sí. Sí. Si hay algún problema, deben llamar a la secretaría. Comisaría de familia o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Gustavo, un placer inmenso haberlo tenido aquí. Y le agradezco, pues, la gentileza de sacar ese tiempito para atenderlo. Muchas gracias a usted, Israel. ¿Qué hizo ayer el Día de la Mujer? ¿Qué hizo? Hicimos una actividad en el lugar infantil. ¿Sí? Donde se les dio un postre a las chicas porque, pues, no se puede dejar pasar desapercibido ese día. Sí, hay que empezar a generar esos... Esos ambientes. Esos ambientes. ¿Sabe quién hizo, quién coordinó ayer una actividad lindísima en Toluá? Nini Joana Hernández, la coordinadora del Eje Temático de Mujer, una actividad de la Administración Municipal y de la Secretaría de Bienestar Social. Y Nini Joana hizo un trabajo maravilloso ayer. Un acto lindísimo y vamos a hablar con ella después de la pausa. Ya volvemos. ¡Gracias!